Hace tiempo dejamos de ver Y decidimos convertir la inspiración en nuestro mundo La inspiración nos ha enseñado a volver a ver Muchas de las historias que han formado nuestras vidas Este mundo El verde majestuoso de la naturaleza El rugido arrollador de las cascadas La fuerza increíble de la lluvia El viento que tantas veces nos acaricia y nos llena de vida La inspiración es la única capaz de sostener Tanta biodiversidad animal y vegetal La inspiración es aquella que nos cuenta cuentos al dormir Sobre lugares de sueño La inspiración es aquella que nos permite crear un mejor lugar para vivir Nos permite pensar para trabajar Pensar para defender Y para lograr que todos estos bellos lugares Sigan entre nosotros Ustedes también fueron niños ¿Y se inspiraron algún día? Y en base a eso Plantaron sus objetivos de vida Y lo que querían hacer con ella Ahora son adultos Y tienen el poder La representación Y el deseo para lograr cambios Y hacer de esa inspiración Una realidad La madre naturaleza se ha encargado de inspirarse para crear Toda esta vida que nos rodea a diario Alguien nos dijo que mucho de esto no existía más Nosotros sabemos que nos mintieron ¿Verdad? Ustedes que si ven Que no tienen los ojos vendados Serían incapaces de dejar que algo así sucediera Nosotros te hemos dejado de ver Porque así lo decidimos Porque nos hemos cansado de ver Cómo el hombre se olvida de sus promesas De sus sueños Y lo más triste Cómo se ha olvidado de su inspiración Nosotros estamos aquí para ayudarles a trabajar Y a recordarles A no olvidarse de sus sueños Y de sus ideales De cuando eran niños Ahora los invitamos a ustedes A no cerrar los ojos para dejar de ver Necesitamos que ejecuten acciones Para nuestro futuro y el de sus hijos Y a no olvidarse lo que mueve al mundo La inspiración La inspiración La inspiración Gracias y bienvenidos 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 Bienvenidos